¡Hola amigos! Espero hayan puesto atención al video que puse antes del intro, porque ahí hay algo que quería mostrarles, de lo cual me siento muy orgulloso. Y no, no son mis pinches nalgotas. Es esta patineta nueva, es un prototipo en el que he estado trabajando en los últimos meses. Tengo esta idea desde hace mucho tiempo, pero por cuestiones de dinero, salud, bla bla bla, no había podido hacerla. Pero aquí está ya el prototipo, ya le he dado mucha carilla, está muy jodido, es solo un prototipo, no está terminado. Pero se supone que en base a lo que vea dándole a esta cosa, es como va a salir el resultado final. Entonces estoy muy orgulloso, porque hasta ahorita todo está muy bien. Les quiero contar lo siguiente. Tengo este proyecto en mente desde hace varios meses. El proyecto consiste en hacer mi propia longboard. Primero había pensado, obviamente, hacer la madera, bla bla bla, pero después me di cuenta que quería hacer algo original, algo diferente. Y algo que pues llamara la atención para salirme como de la rutina. Entonces, lo primero que se me ocurrió fue hacer una patineta transparente. Este modelo ya existe en otros lugares del mundo. Aquí en México no la he visto como tal, entonces quiero hacer mi propia incursión en este mercado. Este prototipo hasta ahorita lo he usado un poco más de una semana. Ya tiene muchos rayones y todo, porque lo he usado de una manera en la que no debería usarlo, para ver si el material es más duradero de lo que yo esperaba. Y resultó que sí. Todo ha salido muy bien, todas las pruebas a las que la he puesto han salido muy bien. También encontré muchos errores que fui corrigiendo poco a poco. La patineta no está terminada, tiene muchos detalles que no se ve como algo nuevo. Porque primero tiene que pasar todas mis pruebas. En el momento en el que pasen todas mis pruebas, voy a volver a hacer una completamente nueva. A lo mejor cambio de diseño, cambio de diseño de lijas. Y por ahí van a ver las sorpresas que tengo con respecto a este proyecto nuevo. Ok, esta es la primera prueba real. En una superficie real, en una calle real. ¿Se siente bien? Ok, entonces ahora ya calé la patineta en diferentes lugares, pero obviamente en terreno liso, donde se supone que tiene que andar. Y ahora la voy a calar en el lugar donde no tiene que andar. Si aguanta jugar con ella aquí un rato y que se caiga y nada en la tierra, entonces va a aguantar para lo que es la esquina. Vamos a ver. ¡Gracias! 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 y chocamos ¿cómo se te hace? bien ya la gente la está empezando a recomendar entonces ya hicimos ya hice muchas pruebas, llevo varias horas bueno, varios minutos de horas tirándola, dándole y doblando y a ver que tanto aguanta, y la neta es que espero que si aguanta, obviamente todavía no pasa a la etapa de prueba final, pero si pasó todo lo de hoy aquí en el skatepark pues yo digo que si va a aguantar el final, ¿si o no? entonces vamos a la próxima prueba y ahora esta es la prueba final después de una semana de traer el prototipo por todos lados, ah no por todos lados pero en varios lugares, ahora vengo a ver que tal se desempeña con un poco de velocidad, a ver si esto es estable y a ver si aguanta como los bordes en el piso, a ver si puedo moverme si puedo alcanzar a frenar bien con el pie y todo eso hasta ahorita obviamente vengo a una velocidad levezona pero si siento como que se destantea un poco y siento que es por los tracks porque están un poco sueltos pero ese es error mío no de la tabla siento que se cambió eso ya nada más que se me olvidó la herramienta entonces no puedo hacerlo pero si puedo le editamos unos pedazos de lija que no eran parte como del diseño original se supone que solo iba a ir como grabada pero si me di cuenta que si necesita un poco más de agarre y ya con eso siento un poco más de estabilidad a pesar de que la cola esté corta de todos modos si agarra un poco más y ya me siento como más confiado también aparte que hace mucho que no andaba con una longboard tan pequeña o con la penny entonces también siento un poco de la diferencia de tamaño y me siento como desconfiado para darle muy rápido pero pero no sé siento que voy a buena velocidad para para hacer un prototipo una de las razones por las que decidí ponerle la lija fue porque al momento de frenar como había frenado hace un momento el pie se me resbalaba se me hacía para atrás entonces la pantomita se caía así de hecho en varios videos que había hecho antes en las primeras veces que la calé todavía se me iba para adelante pero ya con esto ya resuelve el problema yo siento que no es necesario poner más pero si tuviera que modificar el diseño yo creo que pondría como otra aquí y otra acá y en caso de que alguien sea muy especial pondría uno en medio pero también la facilidad ahora va a ser de que el diseño de la lija también va a ser personalizado por mí y no solo un pedazo de lija o un cuadro de lija entonces pues siento que no le quita no le quita tantos puntos al diseño original y ahora una prueba con elevación ahora voy en la misma calle que venía pero de subida y se siente bien, se siente como la penny casi casi solo me hace falta como cambiar de valeros solo son ajustes ya como personales de cada quien si quieres unos tracks más grandes si te la quieres más alta unos valeros más nuevos de mí están muy viejos y en general pues mover los tracks a ver que tanto se necesita apretar para que quede como te gusta bueno pues no conseguí que alguien la pudiera calar por mí tenía el plan de que gente que no conozco se subiera y me dijera que onda se ve muy bien aguanta muy bien si aguantó los golpes aguantó andar en terreno diferente no solo en terreno liso lo cual era lo que quería principalmente demostrar si se podía o no por ejemplo aquí bueno esta calle como tal no pero lo que quería ver era el cambio de de terreno a ver si aguantaba a ver si servía como transporte y pues por lo visto todas las pruebas hasta ahorita han sido superadas personalmente necesito cambiar valeros apretar malos tracks y creo que un poquito más de de grip tape pero aparte de eso todo está perfecto hasta ahorita vamos a seguir haciendo pruebas pero por lo pronto todo ha estado muy bien y esto es lo que quería mostrarles mi nueva longboard espero muy pronto ya que pasen todas las pruebas ya que vean posibles materiales nuevos posibles costos nuevos y ya tengo como una lista de defectos y virtudes de la tabla entonces voy a corregir los defectos y voy a tratar de acentuar las virtudes y en el momento en el que me sienta listo en el momento en el que me sienta muy a gusto de andar en ella voy a sacarle a la longboard a dar la vuelta aquí en la ciudad de Guadalajara en Zapopano o donde sea aquí en Jalisco no sé si alguien de aquí de la ciudad de Guadalajara Zapopano o aquí cerca ve este video y le gusta la idea y quiere verla en persona quiere calarla para mi sería un super orgullo que alguien la calara de hecho es lo que estuve buscando hoy pero no se acomodó muy bien entonces si alguien me pone aquí en los comentarios que quiere calarla aquí en Guadalajara con gusto nos ponemos de acuerdo para que se suban la calen y a ver qué onda y quiero anunciar que si algún día llego a llevar a los mil suscriptores voy a rifar una completamente nueva para alguien de aquí entonces suscríbanse comenten qué parece cómo ven si tienen alguna duda si tienen alguna opinión si quieren si les gustaría ver algo diferente en esta este es solo el prototipo obviamente irían personalizadas hubo un error aquí en el grabado que yo hice personalmente con el logo de No Breaks pero aquí tengo las pruebas este es el prototipo número 1 o Mark 1 este prototipo era para ver el tamaño y el diseño este diseño raro de eso salieron muchas fallas porque hice malos hoyos aquí no entra un track ni un track de Pennyworth ni siquiera el marcado quedó bien a pesar de que es en madera el tamaño quedó muy bien y estos hoyos quedaron muy pequeños entonces tuve que volver a hacer el diseño pero me sirvió como un template para saber que estaba mal y que estaba bien a partir de esta prueba hice el Mark 2 este modelo ya tiene el grabado espero se vea bien así se ve el grabado de No Breaks creo que así se vea muy mejor aquí ya le pude poner los trucks ya vi el tamaño un poco este diseño es diferente a la que terminé haciendo ya vi que el material este es muy delgado entonces fue para hacer una prueba más o menos de cuántos milímetros necesitaba para que soportara a un peso promedio como el mío esta me gusta mucho a ver que puedo hacer con ella para mantenerla y a partir de esta pues salió el prototipo el Mark 3 pero todo esto demuestra que la patijeta está casi lista está en sus pruebas finales todavía me falta invertir un poco más de tiempo y dinero para que termine pero en un futuro me gustaría que la gente la viera y que me comentara a ver si le gusta y poderla sacar al mercado lo cual estaría súper genial entonces espero no haberlos aburrido si siguen aquí ojalá sí veo por ahí dos, tres tú, 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 tú comenten si les gusta o lo que sea menos insultos porque luego me agüito y ya no creo que se olvide así que nos vemos luego ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.